El Tiempo Pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad Y a veces yo estoy a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Y en mis tristes desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Y esto va especialmente Para los grandes amigos De San Miguel Paniclahuaca Allá especialmente para el gran amigo Simeón Mendoza Mi familia Simeón Mendoza Tarito donde te hayas Con quien te andarás Saciando Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas Por las tierras Michoacanas Que de la piedad Viajabas Al rumbo de la Moacana Te vieron cuando pasabas Por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde está Porque me la están negando Díganle que ando en Zaguayo Y voy Pa' ciudad de Hidalgo De allá para que la gocen Los grandes amigos De San Marcos Peñas Negras Especialmente Para el gran amigo Ismael Gómez Nunca pensé Que algún día Tú me pagarías Con una traición Falsas promesas Falsas promesas De amor Me llenaron De ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Y para que la goce Mi gran amigo Esteban Ramírez Que rayos me pasó a mí Quisiera llorar Quisiera llorar ¿Por qué? ¿Por qué te fui a conocer? ¿Por qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demonios ¿Qué hago? Si te perdono Si te perdono Pa' qué Si te maldigo Que gano Mejor Tú sigues feliz Y a mí Que me lleve El diablo Y por esa calle Vive la que a mí Me abandonó Su mamá Su mamá Tuvo la culpa Pues ella La desanimó Y por esa calle Vive la que a mí Me abandonó Su mamá Su mamá Tuvo la culpa Pues ella La desanimó Ella lloraba Otro día Por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba Y sonreía Pensaría Que le rogaba Yo Mentira Yo no le ruego Ese tiempo Ya se acabó Que te quise mucho No podrás Negarlo Y que mi cariño No supiste amar Que te di mi vida Sin pedirte nada